Hoy en un pueblo olvidado, pasó conmigo Y su danza de modelo, yo soy mujer En el pueblo llamaba de José A mi nombre de José Hoy en un pueblo cantor me abrigo Y en el pueblo doy de las noches sonido a quien Es muy feliz tanto que ando viva con Sol A mi nombre de José Perdóname si te digo de José En el pueblo que ando viva con Sol En el pueblo, en el pueblo, en el pueblo Y en el pueblo que ando viva con Sol En el pueblo que ando viva con Sol Hay muchas sitting Y en el pueblo del pueblo En el pueblo que ando viva con Sol In el pueblo, en el pueblo, en el pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!